Julieta, Liza Angelina de Nistel, del Ecuador Silvia y de Panagachel Nancy Raquel. Bueno, queremos agradecerles a cada uno de ustedes por su presencia. La verdad es que este magno evento de verdad lleva a bastante gente por detrás. Quiero felicitar a las personas que estuvieron atrás de todo esto porque la verdad que son meses de esfuerzo, días de esfuerzo, horas de esfuerzo. Y como bien decía Leslie, también detrás de todo esto está la familia, verdad, que a veces por dedicarnos a esto pues les quitamos un poquito de tiempo a ellos. Pero yo creo que todos somos parte de esta colección, verdad. Quiero hacer énfasis en el agradecimiento por la invitación que se nos hizo desde Panagachel. Nosotros venimos de parte del Salón 180 grados. Como ya Silvia les había mencionado, pues trabajamos en varias áreas. Ahorita estamos representando a Miss Guatemala Latina, que hoy son las semifinales en la antigua Guatemala. Entonces, la verdad es que nos sentimos satisfechos de estar elaborando con cada uno de esos programas que a nivel nacional se están dando a conocer. Y para nosotros es un placer estar aquí en Patsum y empezar a abarcar el campo también aquí, verdad. Y como decía Silvia, nosotros vamos a estar trabajando también a domicilio. Vamos a estar girándoles unas pequeñas invitaciones, verdad, donde va nuestro número de teléfono. Si ustedes desean contactarnos para bodas 15 años, ya que próximamente van a ver la colección que es colección VIP, que ahorita se les va a hacer presente. Y entonces, en donde las novias felices quieren verse lindas el día de su boda, las quinceañeras, son momentos inolvidables en la vida de cada una de ellas, como los padres también. Entonces, queremos agradecer a la familia Maxine Zavala por la invitación que se nos ha hecho. Muchísimas gracias.